A la asamblea le quedan aproximadamente dos semanas y un poquito más de sesiones ordinarias. Ese proyecto, al menos a esta hora del jueves, eso puede pasar en cualquier momento de esta mañana, no ha sido presentado a la asamblea. Es decir, yo ni siquiera, el país, porque más importante que yo, el país, no conoce el contenido de ese contrato. Lo que he escuchado es obviamente a los voceros pagados del gobierno a hablar bien de un contrato que hasta ahora yo, que me toca a mí aprobarlo o no, lo desconozco. Y creo que merece un análisis profundo. Decir por parte de un ministro de Estado, que fue diputado además, que se deba aprobar en 14 días, a mí me parece irresponsable de nuevo, sin haberlo visto. Y lo que también le puedo agregar es que si los únicos puntos cambiados son los que el gobierno ha estado comunicando, a mí me parecería insuficiente. Ojo, lo repito, sin haberlo visto. Porque al final el debate también estuvo en la parte económica. Estuvo en la parte de que si es legal o no es legal que empresas con ese capital extranjero se instalen en el país. De que si al final hay o no una mitigación medioambiental. De cómo quedan los pagos por el tiempo que el contrato no ha estado trabajando pero que la empresa no ha dejado de trabajar. Entonces hay una serie de discusiones que el gobierno no ha querido terminar de tener y por lo que la asamblea debe una vez más, cuando llegue el contrato, jugar su rol y debatirlo ampliamente. Cuidado con la ciudadanía. No debemos aprobar esto a balazos porque es lo que el gobierno pretende. ¿Debería ser para el otro año? Debería ser cuando tenga que ser. Sin pausas pero sin apuros. Pero no podemos estar analizando algo tan importante que puede tener una vigencia de 40 años y que diga el ministro hoy que es que hoy es 14, 13, hoy 12 que hay que aprobarlo antes del 31 de octubre.